Y frutos. ¿Y te lo tomas solamente por la mañana? O sea, ¿a qué hora en la mañana? Después de haber hecho ejercicio, me levanto, hago ejercicio. ¿En ayunas? Es importante. Sí, ejercicio siempre en ayunas, que es como se debe hacer. Una vez que ya termino, repongo. La comida que hacemos lo que hace es que repara el daño al tejido o el tejido que hemos consumido. Bien sea la grasa, bien sea el músculo. Lo que estamos haciendo es reparar. Es decir, no comemos para el futuro, comemos para el pasado, para reparar lo que hemos dañado. Claro, si yo no he consumido nada de energía y estoy añadiendo exceso de energía, lo que hago es acumular grasa. Porque no estoy recuperando nada que no haya quemado. Entonces, después hago una comida. La comida es menos cantidad que el desayuno. La comida suele ser rica en verduras de todo tipo. Sobre todo crucíferas siempre suele haber. Una ensalada y crucíferas cocinadas en casi todas las comidas. ¿Alguna vez algo de arroz? Comentasteis la importancia de consumir hojas verdes en abundancia, pero sobre todo cocinarlas. Las hojas verdes, bueno, a ver. Espinacas y demás, acelgas, pero cocinarlas. Las espinacas, las acelgas. Nunca en crudo. Las hojas de remolacha, las hojas de nabo, todo esto hay que cocinarlo. Para romper la pelina. Para eliminar el ácido osálico. Y liberar el hierro y el calcio que está dentro de la celulosa y que es la única manera de poder absorberlo y metabolizarlo bien. Y ya está. Ahí no suelo comer postre. A lo mejor tomo un poco más de cacao con leche de coco. Y esa es mi última comida del día. ¿Y el calcado de hueso? El calcado de hueso, si yo lo tomo, lo tomo en la comida, no lo tomo todos los días. Ah, en la comida. ¿Y los alimentos fermentados? Sí, los alimentos fermentados antes de arrancar. Casi siempre en todas las comidas. Al arrancar la comida. ¿Y eso si tienes parasimpático o simpático dominante? En mi caso, yo tomo muy poco alimento de origen animal porque mi sistema es simpático dominante. Si es parasimpático dominante, es importante. Yo un día a la semana suelo comer sardinas. El caldo de hueso lleva proteína animal, lleva colágeno. Varios días a la semana suelo tomar caldo de huesos. Y a lo mejor un día a la semana tomamos hígado de cordero. Entonces, si tuviera el parasimpático sería como tu dieta.